Ya lo he pasado, pasado, es que no me interesa, siento, sufrí y lloré, todo quedó en el ayer, ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien vivir, amo y me aman, ya nunca más yo estaré solo y triste otra vez, porque el ayer ya le olvidé, yo ya le olvidé. Un aplauso para el amor que me ha llegado. Mil gracias, señores, señores, muchísimas gracias por tanto amor, ya ven, yo estoy enamorado y muy enamorado, mírenme. Ya todo he olvidado, a todo el pasado, ya le dije adiós. Es que lo olvidé, yo olvidé, yo lo olvidé. ¡Gracias! Aplausos